Hola que tal creativos, en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer mini flores de papel así que si os interesa nos vayáis que empezamos con el tutorial empezamos cogiendo una hoja de papel del color que queramos que sea el exterior de la flor vamos a ayudarnos de algo cilíndrico para hacer círculos, en mi caso es un rollo de cinta mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro vosotros podéis ayudar con algo más grande o más pequeño, según queráis la medida de la flor pues con un lápiz vamos a marcar 6 círculos ahora cogemos una hoja de otro color, que será la parte interna de la flor y vamos a marcar 3 círculos una vez marcados procedemos a cortar los círculos vamos a coger los círculos, que tan solo hemos hecho 3 unidades o sea los de la parte interna de la flor los doblamos por la mitad y los cortamos por esas marcas de los 3 círculos nos tendrán que salir 6 mitades vamos a coger los círculos del otro color y los vamos a doblar por la mitad cogemos un pegamento que tengáis a mano, en mi caso como veis es pegamento en barra aplicamos tan solo pegamento en una mitad del círculo y en esa mitad pegamos una parte del círculo que habíamos cortado anteriormente pues de esta manera vamos a hacerlo con los 6 círculos una vez ya lo tenemos doblamos, doblamos el círculo dejando los colores hacia afuera y haciendo coincidir los colores de un lado y del otro y tan solo señalamos la parte media del círculo que habíamos cortado anteriormente pues así doblaremos los 5 círculos que nos quedan cogemos uno de los círculos y vamos a doblar la parte donde se unen los dos colores llevándola a la parte donde acabamos de doblar se tiene que formar una hendidura hacia adentro en la parte del centro volvemos a hacer lo mismo en la otra parte donde se vuelven a unir los colores como veis en total nos tiene que quedar dos hondiduras en la parte central ahora colocamos pegamento en la doblez del medio tan solo hay que colocar pegamento en el filo y pegamos un extremo volvemos a colocar pegamento y pegamos el otro extremo dejamos secar presionando y de esta manera nos tiene que haber quedado el primer pétalo y así vamos a formar los 5 pétalos restantes unir los colores y así Gracias por ver el video Una vez acabados vamos a ir formando la flor Colocamos pegamento en el filo del primer pétalo Y le pegamos el segundo justo en el filo Ponemos pegamento en el filo del segundo y pegamos el tercer pétalo Y así hasta completar los seis pétalos ¡Gracias por ver el video! Y una vez las uniones secas ya tenemos la flor formada Ahora vamos a por las hojas Cogemos una hoja en color verde Y vamos a hacer un cuadrado de 5 cm de alto por 5 cm de ancho Os aconsejo que hagáis el cuadrado de la misma medida que los círculos que hemos trabajado Una vez ya tenemos el cuadrado lo cortamos Doblamos el cuadrado por la mitad haciendo un triángulo Y lo cortamos por esa señal Y lo cortamos por esa señal Se nos formarán dos triángulos iguales Ahora cogemos uno de los triángulos y vamos a ir haciéndole dobleces de pequeños centímetros Uno hacia delante, otro hacia detrás Uno hacia delante, otro hacia detrás Haciendo una especie de acordeón Y vamos a ir haciéndole dobleces de pequeños centímetros Colocamos por la mitad dejando los pliegues por la parte externa Colocamos pegamento en la parte interna y pegamos las dos dobleces Hacemos exactamente lo mismo con el otro triángulo Y ya tenemos las dos hojas En mi caso he hecho dos hojas Pero podéis hacer las hojas que más os gusten Cogemos la hoja y le colocamos pegamento justo en la punta donde se hace la doblez Y pegamos la hoja entre pétalo y pétalo Y de la misma manera pegamos la otra hoja Y listo, hemos acabado con la flor Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy Deditos arriba si os ha gustado Comentarios abajo A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal Y así no perderos manualidad ni técnica nueva A los que ya me seguís Mil gracias Y se despide Silvia de Radiacolor Besitos